Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una clase más del área de ciencias sociales del cuarto grado del segundo ciclo de educación básica. Para hoy tenemos un tema sumamente interesante, así que ponte cómodo, tenga mano o papel, lápiz, porque vamos a iniciar. Vamos a ver un tema muy interesante que es la calidad de vida de la población de Centroamérica Parte 1. Vamos a recordar que debemos utilizar las medidas de bioseguridad en todo momento. Primero debemos usar la mascarilla al salir de casa y portarla durante todo nuestro recorrido. Vamos a guardar distancia, por lo menos 1.5 metros de distancia entre una persona y otra. Vamos a lavar nuestras manos muy seguido, si no, si andamos en la calle usamos gel. Vamos a localizar nuestro centro de triaje más cercano para poder ir en caso de un contagio. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es calidad de vida? Las condiciones de vida es el espacio donde se insertan los estilos de vida y corresponde a las características de diferentes grupos sociales. La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de los individuos y sociedades. Hay entonces condiciones de vida. En las condiciones de vida, el nivel de vida es el grado de bienestar que experimentan las personas y familias. La calidad de vida alude a la manera de vivir, a la manera de ser y de relacionarse con las demás personas, la sociedad y el medio ambiente que los rodea. Entonces tenemos que hay diferentes condiciones en las cuales los seres humanos tenemos, vivimos, necesitamos educación. Ocupamos tener ese cuidado también con el medio ambiente, trabajo, políticas de seguridad y política, vernácula, la salud que es muy importante y que es otro instrumento de la calidad de vida. El trabajo es otro, y también el medio ambiente, la separación de desechos, el uso de energía alternativa, ahorro y cuidado del agua, etc. A la par está el cuidado también de la salud mental, psicológica de las personas. Por eso es que también la calidad de vida es importante. ¿Y cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para medir la calidad de vida? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través del PNUD, que trabajan con diferentes indicadores como movilidad, ambiente limpio, belleza natural, museos, centros de diversión, convivencia, escuelas, seguridad. Vivienda, oferta de empleo, todos estos indicadores también, ellos los van estudiando. Tenemos indicadores tradicionales, por ejemplo, indicadores economistas, economicistas, se mide el producto interno bruto, el producto per cápita, la densidad económica y la tasa de crecimiento del producto interno bruto dentro de un país para poder denominar la calidad de vida. Dentro de los indicadores sociales tenemos el índice de desarrollo humano, los índices de mortalidad infantil, la tasa de desempleo y los médicos por habitante. Esto nos va a dar un indicador de cómo está cada país. También hay indicadores alternativos, en esos están los de desarrollo tecnológico, el usuario de redes, exportación de alta tecnología, abonados a la telefonía móvil, indicadores de desarrollo local y social, como el costo de la vida, el índice de calidad de vida, la gobernanza local, indicadores de desarrollo ambiental, la huella ecológica, el índice del planeta feliz, las emisiones contaminantes que son otros indicadores que se toman en cuenta. En la calidad de vida, los factores culturales, servicios de salud, valoración social, valoración del entorno, salud objetiva, necesidades culturales, disponibilidad de servicios de salud, son importantes para medir estos indicadores. Cabe destacar que para el índice de desarrollo humano se toman en cuenta tres factores importantes. Esperanza de vida, producto interno bruto, per cápita y educación. Vamos ahora a hacer nuestra tarea. Elabora un resumen de la clase. E identifica si tu comunidad cuenta con la calidad de vida. Hasta pronto niños y niñas, nos veremos en la siguiente cápsula de aprendizaje. ¡Gracias!